El Mercanales Rivera, alias Croc, un peligroso e influyente cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue capturado recientemente en México, según confirmó una fuente del gobierno estadounidense. El influyente cabecilla de la MS-13 había sido liberado de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca en noviembre de 2021, a pesar de una solicitud de extradición de Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, Croc ya está en poder de las autoridades del país norteamericano, que lo reclama para juzgarlo por actos de terrorismo, pues lo vinculan con delitos como conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo. Una investigación del periódico digital El Faro reveló hace un año que Croc habitó un departamento de lujo ubicado en un edificio de la colonia Escalón de San Salvador entre noviembre de 2021 y enero de 2022 y que posteriormente huyó a México vía Guatemala. Con información de Ricardo Flores, este es un informe para la prensagrafica.com.